México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Chimpancingo Guerrero, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 236 de Cablemas. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es En Serio Noticias, la información inteligente de la República Mexicana. Estamos en la recta final de este espacio de información. Mírame, el día de ayer se llevó a cabo el segundo informe de actividades del alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto. Y ahí estuvo presente nuestro compañero Jorge Zorrilla, que nos informa que, pues bueno, el presidente municipal de Acapulco, al dar ese segundo informe de gobierno, aseguró que si Acapulco avanza, Guerrero saldrá adelante y resaltó más de 1.400 obras de su gobierno, así como la reactivación de la visita de más de 17 millones de turistas. Pues bueno, ante el gobernador de Guerrero y 15.000 asistentes, informó que continuará con las obras de modernización del puerto y anuncia la construcción de un paso elevado sobre la vía rápida. También resaltó las más de 1.400 obras de su administración y la reactivación en materia turística. Que aún sin contar con los recursos suficientes y a pesar de afrontar una adversidad que parecía mayor que nuestras fuerzas, cuando se trabaja con honestidad, con compromiso y con el deseo de servir, se pueden superar todos los retos, por grandes que sean. El mismo indicó que continuará con las obras de modernización de la ciudad y anunció que el próximo mes dará inicio a la construcción de un paso elevado para la vía rápida en el cruce con constituyentes en el mercado central, porque dijo que si Acapulco está avanzando, pues también Guerrero lo hará. El alcalde también mencionó que está coordinándose con los gobiernos federal y estatal para devolver a los acapulqueños la paz pública, la seguridad en su persona y bienes. Walton recordó que su segundo año de gobierno comenzó con los estragos de los fenómenos naturales Manuel e Ingrid que afectaron la vida de Acapulco y de sus ciudadanos, pues destruyeron casas, caminos, calles, cosechas, bueno, la infraestructura hidráulica, el patrimonio de muchos guerrerenses y lo más lamentable, pues la pérdida de vidas. Informó que de un total de 2.607 policías municipales, pues también fueron evaluados 1.657, mientras que 295 elementos no se presentaron a realizar sus exámenes. Mencionó que sólo 131 aprobaron, de los cuales 117 ya se encuentran en capacitación en el ejército. Esto en materia de seguridad y en materia, pues en respuesta a los reclamos que se han hecho por el mismo rubro. Mientras tanto, pues 57 elementos, dijo, han aceptado de forma voluntaria su liquidación, esto con estricto apego a la ley y advirtió que los policías que no acepten su retiro voluntario habrán de someterse, pues al procedimiento establecido por cómo lo marca ya la ley. En materia de turismo, el alcalde dio a conocer que Acapulco ha registrado las mejores ocupaciones hoteleras de los últimos años, con la reactivación de la visita de más de 17 millones de visitantes, con una derrama económica de más de 55 mil millones de pesos. Walton Aburto informó que se entregaron también 10.912 paquetes tecnológicos de fertilizante a productores de 112 localidades, en tanto que en proyectos pecuarios se beneficiaron a 1.875 productores. A este segundo informe de gobierno asistió el titular del Poder Ejecutivo del Estado, como ya lo referíamos, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, también estuvo presente, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Laura Arismendi Campos, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. Pues esto fue, en síntesis, este segundo informe de labores allá en Acapulco. Bueno, pues ahí está, y hay que decirlo con puntualidad también, Luis Walton es uno de los candidatos naturales a la gubernatura del Estado de Guerrero, o del Partido Movimiento Ciudadano, y la radiografía de las izquierdas en Guerrero está entre Luis Walton Aburto y Lázaro Mazón. Lázaro Mazón es el actual secretario de Salud del gobierno de Ángel Aguirre, fue presidente municipal de Iguala, y es el candidato natural del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Luis Walton, de Movimiento Ciudadano. Ciertamente será muy complicado que se pueda generar una alianza de facto entre el Partido de la Revolución Democrática y Morena, para la gubernatura de Guerrero, pero sí se puede, sí se puede generar una alianza de facto, es decir, que alguno de los partidos políticos no presente un candidato, y entonces apoye al otro, entre el PT, Movimiento Ciudadano y Morena, si se ponen de acuerdo, entre Lázaro Mazón y Luis Walton Aburto. El que también está buscando la alcaldía de Acapulco es el hijo del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y vamos a estar muy al pendiente. Las aguas políticas allá en el puerto están bastante, bastante álgidas. Vamos a cambiar de información, y en pantalla vamos a ver ya los resultados de esta jornada del fútbol nacional. Volvieron a perder las chivas, mire, como lo platicamos al inicio de ese espacio de noticias, pierden las chivas, lo hacen 4-1 ante Gallos Blancos, con un estadio lleno, no por ver a las chivas, sino más bien por ver a Ronaldinho. Sí, 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 pues ya lo referíamos, que iban a estar muy contentos en Guadalajara, en el OVNI Live, viéndolo una vez más lleno, desafortunadamente no era por ver al equipo, que cada vez va, pero de mal en peor. Peor, 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 muy preocupante ya la situación, no sé en dónde va a terminar el Guadalajara, ahora sí que, como diría Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? A dónde vamos a parar. Las chivas, pues, como ya les digo, pierden 4-1 ante el Querétaro en su cancha, el Toluca le gana al Monterrey un gol a cero, el Atlas, el Atlas que cada vez va mejor y eso preocupa a las chivas, porque es uno de los equipos que están peleando por el no descenso, va bien el Atlas, le gana al Cruz Azul dos goles, dos goles contra uno, el León gana, le gana al Veracruz tres goles contra uno, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León le ganan 1-0 a Leones Negros de la UDG, híjole, Leones Negros va de mal en peor, va muy mal también este equipo y, bueno, candidato natural otra vez a bajar de división. Las Águilas de la América se vuelven a encontrar con la victoria. El énfasis que haces. Contra el Pachuca, dos a uno, y en el Estadio Azteca, eso le da mucha confianza a Mohamed. Oye, Miguel Layún, ya lo platicamos al inicio, de ser el apestado del grupo, de ser el malo, pues ahora termina siendo el capitán y el que mete los goles también. Sí, pues ya veía su actuación también destacada dentro de la selección titana, así que, pues ahí va. Bueno, Chiapas y Puebla 1-1, el equipo de la Franja no pierde y eso es bueno. Morelia y los Pumas de la UNAM perdió. Morelia otra vez contra los Pumas, tres a dos, y el Tijuana y Santos Laguna le mete, pues, el Tijuana cuatro goles a uno al equipo de Santos Laguna. Y esta es la tabla de posiciones, ya como quedan en este lunes, los equipos de primera división, las Águilas de la América, siguen estando en primer lugar de esta liga, la liga BBVA Bancomer. Y el Atlas, el Atlas, como les digo, van bastante bien, ya han mejorado por mucho. El Atlas va en segundo lugar. Habrá que ver, habrá que ver, y lo que preocupa es el tema de Chivas, ¿eh? Preocupa el tema de Chivas, está en el lugar número quince de la tabla general, el tema de Chivas, pero en la porcentual está bastante, bastante mal. Los primeros son América, Atlas, Toluca, Monterrey, Santos Laguna, Querétaro. Querétaro que le ha ido muy bien de la presencia de Ronaldinho. A ver, Tigres y Chivas. No, 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 pues te insisto, el efecto Ronaldinho pues fue contundente en contra del Guadalajara, no sé si fue psicológico. Pero incluso, Miriam, el tema de Ronaldinho yo creo que se ve en los compañeros, o sea, los hace jugar mejor también. Claro, los motiva, los motiva. Y eso pues los va jalando y ahí vemos los resultados, ¿no? Muy bien. Ya nos vamos, gracias a ustedes por el valor de su sintonía. Recuerden, el día de mañana nos encontramos siete y media de la mañana, tres de la tarde hoy en un ratito y once de la noche. Gracias, Miriam. Muchas gracias, nos estamos sintonizando mañana. Soy su servidor, Alberto Mojica Linares, y le recuerdo que a esta hora usted está bien informado. Esto fue El Recuento Internacional, Nacional y Local. México en serio. México en serio.